Minutos del segundo tiempo, faltan 5 y se acaba el partido Flota el envío, Julio, aquí está la primera ¡Carrillo! ¡Gol! 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 ¡Guido que viene para el gol ahora! ¡Viene Carrillo golazo! ¡Que golazo Carrillo! ¡Gol! Gol, Gol de Carrillo, que golazo, con borde interno saca, el jugador Carrillo, borde externo, una pelota con suave toque de derecha, nada que hacer en el guardameta. Gol, Gol de Carrillo, que golazo, con borde interno saca, el jugador, una pelota con suave toque de derecha, nada que hacer en el guardameta. Gol, Gol de Carrillo, que golazo, con borde interno saca, el jugador, una pelota con suave toque de derecha, nada que hacer en el guardameta. Gol, Gol de Carrillo, que golazo, con borde interno saca, el jugador, una pelota con suave toque de derecha, nada que hacer en el guardameta. Gol, Gol de Carrillo, que golazo, con borde interno saca, el jugador, una pelota con suave toque de derecha, nada que hacer en el guardameta. Gol, Gol de Carrillo, que golazo, con borde interno saca, el jugador, una pelota con suave toque de derecha, nada que hacer en el guardameta. Gol, Gol de Carrillo, que golazo, con borde interno saca, el jugador, una pelota con suave toque de derecha, nada que hacer en el guardameta. Gol, Gol de Carrillo, que golazo, con borde interno saca, el jugador, una pelota con suave toque de derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!